...en batería, Héctor Stark en guitarra, y Machi en bajo, y con ustedes ya, el trío triste. Y que mañana, cuando el sol de la mañana, que estoy solo y se va a enviar, y de pronto estoy vivo a diar, que estoy por ahí, y se lo hice, de esperado a cumplir, de la mañana, cuando el sol de la mañana, que estoy solo y se va a enviar, ¡Gracias! 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 Por la misma casa que me asustaste por el mismo saco que me dio crecer mi mamá. La misma clase que aprendí a cantar, y al final de todo, deberás volver, la misma clase que me has visto llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy lo conseguiste y viste, que la noche termina con la última mujer, y que el colectivo hoy está cansado, y que el cigarrillo está allá, que tiene un tanto cansado. Y la última pareja sale de una mujer. ¡Gracias! 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 De pronto abriste tus ojos al cielo, respiando hondo, y quitaré un bello. La noche comienza en donde empieza el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!